opciones de impresión y producción ok, el software es completo entonces ya incluye todas las herramientas que usted necesita para producir sus trabajos entonces vamos a añadir trabajo y voy a añadir un trabajo cualquiera pongo aquí imágenes y voy a producir por ejemplo este trabajo entonces una vez que yo le pongo añadir, el trabajo ya me viene por la última configuración el ajuste que está activo que es la Mutuo 1624 haciéndole un double click el software me presenta las propiedades básicas de trabajo solamente tenemos aquí unos tantos ajustes y más nada ok, pero yo quiero las propiedades avanzadas entonces yo vengo aquí, oprimo este botoncito y tengo prácticamente todo el flujo de producción para este trabajo la primera cosa que tenemos sería el tamaño de rollo cargado en la impresora si oprimes este botoncito cuando está disponible el software pregunta a la impresora que tamaño de material tenemos cargado en la impresora y ya me lo carga aquí ok, como la impresora no está cargada acá entonces no voy a hacer esto tenemos aparte de márgenes tanto para arriba, abajo, derecha, izquierda ok, y otros pre-ajustes de tamaño de rollo ok, puedes decir, mira tengo un rollo de 90 centímetros en la máquina y ahí, básicamente, nuestra página de trabajo se cambia según la necesidad después, aquí abajo que es la primera pestaña que se llama formato tenemos tamaño de trabajo ok, tamaño del trabajo aquí podemos decir numéricamente el tamaño que deseamos para nuestro trabajo ok, y si deseamos encajar en sustrato también se puede ok, y luego también podemos mover directamente aquí nuestra previa entonces venimos aquí le ponemos aquí el tamaño que deseamos más o menos si es una muestra, ¿no? posición tú puedes cambiar la posición según la necesidad aquí tenemos los dos ejes x y y ok, x y pero no, yo quiero un tamaño un espacio específico de 10 x 5 ok, también se puede hacerlo ok, o entonces movimentamos manualmente y aquí algunos ajustes directos sería posición por ejemplo, yo quiero centralizado al centro de rollo está aquí a la izquierda a la derecha y ahí vamos ok, bastante directo cantidad de copias que quiero para este trabajo ok y también el espacio el espaciamiento entre las copias ok aquí abajo es aparte de anidar páginas o no si tiene un trabajo por ejemplo un pdf con varias páginas se puede cambiar o decir mira yo quiero que me imprima solamente la página número 40 desde esta parte aquí tenemos las opciones de espejo para sublimación o espejo para impresión de backlets y la rotación de los trabajos ok podemos rotarlo directamente aquí quitando las opciones de copias usted puede tener el control de rotación directamente aquí clicando al centro dos veces tú puedes rotacionar incrementos de 45 grados ok entonces bastante intuitivo ok y simple de se trabajar ok